No se olviden de estar así. El silencio. Después de mucho, mucho tiempo Recién ahora vuelvo a hablarte Me siento siempre escucharte Me parece que duerme Yo me estoy mucho más viejo Vimos iguales aquellos días Que tanto, tanto me querían Ya me la quedan, todo se escogó en ti Socorro, olvidarán En sonidos de los amores Que llevo acá en tiempos mejores Se van doblando nuestras miradas Son las notas olvidadas Que vuelven de estrellas Y en la ciudad De nuestra vida A ver Y en la ciudad de la ciudad Y en la ciudad de la ciudad De la ciudad de la ciudad Y el corazón Con el alma mía, esa fuerza horrora El calor nos hizo daño, resucitar las horas muertas Y el corazón dio su puerta, la tristeza recordaba Son cosas olvidadas, esos tiempos amores Que le buscan los tiempos mejores, me van volando nuestra mirada Son cosas olvidadas, que vuelve a encontrar Son cosas olvidadas, que vuelve a encontrar Nuestra vida, afuera, afuera, afuera ¡Bravo, bravo!